Uy, hoy es domingo y como cada domingo, nuevo vídeo. Pues el vídeo de hoy es algo que me estabais pidiendo hace mucho tiempo. No sé si os acordáis hace cosa de un año o así, subí un vídeo creando el cartel de la película de Úrsula. Una película inventada por mí, en la que cogí a mi compañera de piso Natalia y la transformé como a Úrsula, la villana de la película La Sirenita. Pues sois muchos los que me estáis diciendo que hará más vídeos de Photoshop, de retoques y cosas de estas. Pues se me ha ocurrido esta vez traeros a mi villana favorita, la reina de corazones. Y no será de la película Alicia el país de las maravillas, será de una película que se llama Reina de corazones, inventada por mí. En la cual mi amiga Laura, vuestra queridísima Laura, protagonizará esta película. Y para hacer este cartel he hecho como una mezcla entre la reina de corazones de Tim Burton y la reina de corazones originales, la de Disney. Porque creo que a la de Tim Burton le faltan muchas cositas. Es verdad que este look y el pelito mola mucho. Pero le falta ese vestido que lleva en la película Disney, esa varita de corazón y un par de cositas más. Ah, a partir de ahora voy a subir solo vídeos los domingos porque estoy con mil proyectos, proyectos para vosotros. Ya lo sabréis si me seguís por mis redes sociales, así que seguidme por mis redes sociales porque ahí os informo de todo. Es que es muy importante. Aún que otro jueves tendréis vídeo. Por ahora, solo domingos. Empezamos. Como podéis ver, le hice una foto así muy casera a mi queridísima Laura. Dado que tampoco importa mucho la calidad porque después va a estar muy, muy, muy retocada. Para hacer este cartel se necesita, pues, muchísima imaginación y sobre todo tiempo, ganas, empeño. Ah, y Photoshop. Lo primero que vamos a hacer es poner la foto de Laura y quitarle ese fondo. Hay mis maneras de hacerlo, pero yo lo hago así como muy casero, creando una máscara para no borrarlo del todo, por si acaso tengo que recuperar algo. La parte de arriba nos da un poco más igual. Vamos a quitarle también todas las imperfecciones que tenga, granitos, ojeras, que no tiene. Y a pintarle la cara con una base blanca. Con el modo de fusión, esto es muy importante, luz suave. Para cuando pintes blanco por encima, que no se vea blanco, simplemente que se fusione con su cara. Ah, que se me olvidó. Hay que quitarle las cejas, porque la reina de corazones de Tim Burton no tiene cejas. Tendríamos que haberlo hecho antes, pero se me fue. Ah, y es que yo soy un poco desastre, ¿vale? Yo soy así. Yo soy muy de, me lanzo, me lanzo, me encanta hacer el maquillaje y de repente se me olvida lo más importante que tendríamos que haberlo hecho antes. Con el efecto de licuar vamos a hacerle la nariz un poco más pequeña y estrecha, sobre todo del tabique. Y vamos a deformarle esa cabeza tan característica que tiene la reina de corazones. Esto muy marcado y la cabeza ahuevada. La boca también se la hacemos más pequeñita y la subimos un poco para dejarle un poquito más de barbilla. Y ya tenemos lo que es a mi amiga Laura bien guapa. Bien. Venga. Ahora sí, nos ponemos a tope con el maquillaje. Con un poquito de gracia le hacemos las cejas con un pincel negro y le pintamos el párpado de azul con el modo de fusión color. Dibujamos el corazón en los labios con el modo de fusión multiplicar, así con un rojo bonito. Y ahora con más capas, también con el modo de fusión color, le pintamos con tonalidades de azul, blanco y con el dedito le damos a difuminar. Así hasta que nos quede como la original. Y lo que yo he hecho con un tono así gris es hacerle aquí como un contouring, de estos que se hace de maquillaje, con el modo de fusión multiplicar. Y después le quito un poquito de opacidad y con el dedito vamos a difuminar un poco. Como podéis ver, por la nariz también le pinto más blanquito y por los ojitos también. Y sobre todo por los pómulos y frente. Como veis, la frente la remarco bien dos veces, así, muy bien, blanquita. Hacemos todas las sombritas por la cara. Y como veis, en los labios también. Esta es la parte que más me gusta dibujar, la raya de ojos. Negra y blanca. Y cogemos una imagen en PNG así, con el fondo transparente, de unas pestañas muy drag queen que le quedan, oh, fabulosas. Ah, y le vamos a aclarar el blanco de los ojos. Y vamos a darle un toque de luz a ese color marrón de los ojos que tiene Laura. Ya cortamos un poco los pelos de las pestañas para que no parezca la reina del carnaval. Le ponemos sombritas por la cara, por los pómulos, por debajo de los ojos. Le remarcamos más aún la nariz, el entrecejo. Y oscurecemos zonas de los labios. Y con el pincelito le damos el efecto este de las rayitas que tienen los labios. Es muy importante. Marcamos un poquito más la luz de los labios, para que contraste más con la oscuridad. Y por el cuello hacemos un poquito más de lo mismo, pero sin darle mucho detalle. Ya que después vamos a ponerle aquí algo medieval. Buscamos un bifraz de reina. Este yo creo que va a ser el perfecto. Le quitamos el fondo. Y yo lo que hago es compararlo con la imagen original de Disney de la reina de corazones. Para ir copiando más o menos el vestido. No nos importa que no quede muy perfecto, porque después por encima irá el letrero de la película. Es hora de poner el cuello medieval que os he dicho antes. Le quitamos el fondo. E intentamos quitarle la marca de agua que tiene esta imagen, como podamos. Así va bien. Para hacerle el pelo yo he elegido una imagen de una chica rubia. Porque después sobre el rubio es más fácil ponerle un toque de color. Si la pones morena, después un poco puedes hacer. Así que ponemos la imagen de la rubia. Le quitamos el fondo. Y con el efecto de licuar le damos la fornita que queremos que tenga. Por encima le pintamos con color rojo y le damos al modo de fusión multiplicar. Que después retocando un poco más los niveles le damos un poquito más de oscuridad a zonas. Y un poquito más de luz a otras. Y yo aquí le doy como un efecto de brillo que me gusta. Y le ponemos la corona, que no se nos olvide. Muy importante. Y pintando con un poquito de negro y con el modo de fusión, pues le creamos como unas sombras a la corona. Es hora de ponerle el fondo y creo que este es el más alicia del país de las maravillas que he encontrado. Tengo que reconocer que me he tirado como tres horas para elegir el fondo, el color del fondo. Porque en un principio lo quería rojo, pero todo quedaba como muy rojo Moulin Rouge. Y de repente creo que este azul que le he puesto es el perfecto. De fondo le he puesto como un poquito de pintura amarilla. Que con el modo de fusión, luz suave se queda como más clarito. Y con el dedo le he dado a difuminar. Para que quede el centro justo detrás suyo como un poquito más clarito. Un poquito más de luz. Creo una capa totalmente negra. Pero para quedarme solo con los contornos de arriba y de abajo negros. Para que todo no resalte por igual, sino darle más importancia al centro. Para poner el título he elegido una tipografía que me parece bastante apropiada para esta película. Y arriba del todo he puesto Laura Osorio es la reina de corazones. Por supuesto el logo Disney que no falte. Y vamos a ver que es lo que le falta exactamente para que se parezca lo más posible a la película original de Disney. Que le falta esta varita de corazón. Le he añadido un palo y se lo he añadido a la mano como si fuese una varita. Y le he puesto un corazón que yo le he dado el efecto rollo 3D. Y le he puesto como un contorno así con un poquito de luz. ¿Por qué? Porque ahora por encima vamos a añadir como un efecto así mágico que he encontrado por internet. Que con el modo de fusión aclarar se ve tal que así. Y después elegimos el color. Creo que el verde es perfecto dado que no hay nada verde en todo el póster. Y creo que el verde ahí compensa un poco y le da un toque de color. Pintamos con el mismo verde por el último imán para que parezca la luz que da esta varita. Mágica. Y con el modo de fusión color y opacidad bastante baja le damos el efecto como de luz reflejada en la cara. Zonas de sombra que no se nos olvide destacarlas. Y que es el toque final que nos falta para darle un toque de riqueza a nuestro cartel. Algo que yo creo que debería tener el cartel original de Aliza del País de las Maravillas y que no lo tiene. Cartas. Porque en los dibujos las cartas son protagonistas. Y aquí no. Así que en mi película sí. Añadimos unas cartas de Poké donde están los corazones por supuesto por arriba para que quede así. Y este es el resultado final de mi cartel. ¡Pam! Espero que os haya gustado. No parece nada mi compañera de piso la hora. De hecho, comparad las dos imágenes. Si queréis que haga más vídeos de estos comentadme aquí abajo qué personaje os gustaría. Y si no existe en película y solo existen dibujos, mejor. Para así yo le doy más imaginación. Si es chica me inspiro siempre muchísimo más. Y si es villana mejor porque me encanta. Compartid este vídeo por vuestras redes sociales y suscribíos a mi canal si no estáis suscritos. Uy.